Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, Ancho y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, Ancho y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the planet of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year